Este viernes. Tengo que decirle algo sobre Kenan. Dime lo que sepas de Kenan. Kenan me envió con usted. No comprendo. Me envía su vida para que lo sedujera, señor. Siempre está afuera. Creo que le dirá todo a Mementemil. ¡Kenan! No podré escaparme de él. A las 19.40, me robó mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.